Damos y conocieros, segundo combate de esta noche, en media patada a tres rounds de cinco minutos de combate por uno de descanso, C.L. Prata, en el rincón rojo, el que puede presentar a el oriundo de la ciudad de Soltea, el entrega y representa al T.G.R. Acuso en la pastilla, 63 kilos, 6-3. Damos y conocieros, con nosotros, Lotaro, el T.G.R. C.L. Prata, en el rincón azul, el que puede presentar a el oriundo de la ciudad de Soltea, el entrega y representa al T.G.R. C.L. Prata, en el mensaje oficial, 63 kilos, 6-3. Señoras y señores, fuerte, fuerte, fuerte esos aplausos para Maximiliano... C.L. Patriciano, 15-3. D.G.R. C.L. Prata, en el mensaje oficial, 4-3. D.G.R. C.L. Prata, en el mensaje oficial, 4-3. D.G.R. C.L. Prata, en el mensaje oficial, 4-3. D.G.R. Segundos, afuera, primer rey. ¡Vamos, Charo! ¡Ahí vamos! ¡Ah! ¡Ya fue aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Charo! ¡No! ¡Vamos! ¡A la pierna, la pierna, la pierna! ¡A la gente se muestra y se muestra! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ata! ¡Vamos! ¡Next, Utliegue! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!